¿Qué tal? Un gusto, muy contento, orgulloso, emocionado, feliz de estar aquí en esta provincia, en esta ciudad y en esta facultad, al lado de un amigo como el decano Sebastián Puig, de otro amigo como Mario Lourbet, que realmente nos hace sentir muy cómodos. ¿Cuántas ediciones ya se han realizado? Este es el décimo segundo OINI, lo empezamos a trabajar ya hace 14 años, en el año 2006. Fue el germen de la asociación, o sea, el congreso que surgió con una necesidad de juntar investigaciones, investigadores, de publicarlas formalmente en libros, con registro ISBN, pero también de ayudar con esas investigaciones, la transferencia al medio. De ahí surgió de a poquito la construcción de nuestra asociación, que nuclea a los directores de carreras, una asociación exclusivamente académica, no tenemos, digamos, más apoyo que la voluntad nuestra de trabajo y cuando aparece un valiente como el decano Puig y Mario de ponerse al hombro un congreso, hacerlo. Realmente estoy muy contento de estar acá. Bueno, la primera sensación, y lo manifestaba hoy, primero lo vivo como santacruceño. Si bien es la segunda vez que se organiza un COINI aquí en Santa Cruz, esta vez me toca ser el decano, yo lo veo como una cuestión de oportunidad. Una cuestión de oportunidad para que los que visitan, para los que presentan trabajos y vienen, vean cuál es el potencial de desarrollo de la provincia. Y lo veo también como provincia por lo que podemos aprender de todo esto. Yo hoy cuando estábamos charlando me refería justamente a eso. Va a haber videoconferencias que tienen que ver, por ejemplo, con la logística del transporte del petróleo. Y estamos en Santa Cruz. Y no es un tema menor eso, ¿no? Es decir, es un evento que prácticamente pareciera hecho a medida del desarrollo de esta provincia. Yo creo que es muy importante esto. Que quienes son los que producen el conocimiento, quienes son los que se han formado, los que han estudiado, aún en distintos tipos de universidades públicas y privadas, pero que en definitiva se han formado, hagan los aportes de trabajo y puedan ser aprovechados por sectores que lo necesitan para poder implementar. Yo creo que esa es la sinergia que hace falta. Y si tuviera que definirlo en alguna cuestión, lo definiría Miguel, Mario, seguro, como una cuestión dialéctica, ¿no? Los pares opuestos que se juntan para lograr que salga la armonía. Buen día. Bueno, muy contento. Recién cuando hablaba Miguel recordaba, la ASINI se constituyó acá en Río Gallegos en 2011. Firmamos el acta constitutiva de la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial. Y esperamos ahora dar un salto de calidad y crear la red iberoamericana de investigadores en ciencias administrativas, economía e ingeniería. La red Icesia, que va a materializarse con un proyecto de investigación que va a incluir gente de cuatro países de Latinoamérica y quizás algún experto europeo que colabore con nosotros. Así que estamos muy contentos, estamos muy contentos por el apoyo que hemos recibido de las autoridades provinciales y el apoyo incondicional que el decano ha puesto para hacer esta tarea. Es muy difícil establecer qué tan rápido la investigación se transforma en transformación del bienestar de la población. Y yo siempre pongo un ejemplo con el que vuelvo reiteradamente. En el siglo XIX un matemático llamado Bull desarrolló un álgebra que tenía unos y ceros y que mucha gente dijo para que este juega con números. Y gracias a eso, cuando apareció la electrónica se pudo construir la computación, que es binaria porque está cargado o no está cargado. Entonces es todo un álgebra con unos y ceros. Entonces la investigación a veces ayuda rápidamente, a veces tiene desarrollo rápido y a veces queda en una biblioteca y alguien lo aplica después. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente por la naturaleza de la universidad tecnológica tener acciones de investigación que en la medida de lo posible se vuelquen rápidamente en mejoras de las condiciones productivas, de que los ingenieros industriales podemos influir en que las organizaciones nuestras sean de clase mundial y sean competitivas, que nos permitan salir al mundo a ofrecer bienes y servicios de calidad hechos de manera eficaz y eficiente. Así que esto es lo que esperamos del Congreso, escuchar lo que hacen los amigos.